En la voz magistral, Rafael Hernández Así como bailas, es que me gustas Como tú me besas, es que me gustas Oye como tú me abrazas, es que me gustas Como tú me besas, es que me gustas Así como bailas, es que me gustas Como tú me besas, es que me gustas Oye como tú me abrazas, es que me gustas Como tú me abrazas, es que me gustas Sofía, sí, sofía, sí, sofía, sí Sofía, sí, sofía, sí, sofía, sí Sofía, sí, sofía, sí, sofía, sí, sofía Sofía, sí, sofía, sí Sofía, sí, sofía, sí, sofía, sí, sofía, sí Sofía, sí, sofía, sí, sofía, sí